La Reborges consiguió el primer triunfo en el torneo, le ganó a 25 de agosto en un partido en el cual no había comenzado bien el conjunto de la Unión, porque 25 de agosto, lanzando de afuera con el triple como principal argumento, lograba abrir una primera diferencia de 6 unidades. Sin embargo, la Reborges empezó a encontrar diferentes vías de gol. Una muy buena conducción de Mauro Zubiaura, que fue uno de los jugadores que le dio una intensidad defensiva diferente al equipo de la Unión. El triple de Xavi Acevedo y un equipo de 25 de agosto que estaba muy dependiente de lo que hiciera en el tiro de afuera. De hecho, en el primer tiempo únicamente tiró 7 dobles el conjunto de Javier Espíndola. Ese primer cuarto, con un mal cierre de 25, le permitía a la Reborges irse arriba a 24-23 y de ahí en adelante siempre estuvo arriba en el trámite de partido, con diferentes argumentos, sólido el trabajo de Emilio Tawada, muy buena la conducción de su hermano Leandro. Cuando cargó adentro con Martín Leiva también pudo sacar diferencia en el segundo tiempo y ya en el último cuarto, 25 de agosto, con Slider, con su berbiel, con el trabajo ofensivo de Amaral, lograba colocarse a dos unidades, pero ahí defendió duro. Un par de muy buenas defensas del conjunto de la Reborges le permitieron ganar un partido que se le había complicado en el cierre del mismo, porque un par de buenas ofensivas le dieron la chance al conjunto de la Reborges de no sufrir tanto sobre el final. Y a su vez, cuando tocaba, encontraba buenas manos, por un lado en Emilio Tawada, por otro lado también en Martín Leiva, que sacaba la diferencia con ese hombre Amaral, que en ataque le dio buenos resultados al conjunto de 25 de agosto, pero en defensa, obviamente, terminó pagando la diferencia de centímetros. Ganó la Reborges en su primer triunfo en el torneo.